Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy jueves 18 de junio 2015. Aries, desarrolla confianza en ti misma, decidete a ir tras aquello que realmente te toca y te hace feliz. Da rienda suelta a tus ambiciones en la vida, ya que la misma será la que te lleven a superarte. Tanto en lo personal como en lo espiritual. Tus números de suerte son el 10, el 44 y el 9. Tauro, enterarás hoy las lamentaciones y te llenarás de gloria, de triunfo. Si estás soltera, te encuentras ahora con tu otra mitad en el lugar que menos te imaginas hoy. Atrévete a una aventura en el amor. Tus números de suerte son el 38, el 22 y el 16. Géminis, tu pareja o alguien muy cercano a ti. Lo quieras o no, te afecta a nivel personal, sentimental y hasta en tu estudio. Tus múltiples demanda por llamar o escapar a toda tensión podría llevarte a discusiones. Mantente firme, no cedas, orgánizate. Y tus números de suerte son el 5, el 17 y el 46. Cáncer, tu vida comienza a nivelarse en lo que a tu estado financiero y de amor se refiere. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre lo ya pasado y refuerza esos puntos débiles para que no vuelvas a caer en lo mismo. Y tus números de suerte son el 8, el 30 y el 51. Leo, experimentas una sensación de seguridad y de mayor confianza en ti misma. Sabrás hacia dónde dirigirte y mejor aún, con quién. La persona que te entregues hoy la confianza será un ser especial. Te incorporas a la rutina de unos días de incertidumbre. De cierto modo, podrías decirse rebelde. Cuídate. Y tus números de suerte son el 43 y el 15. Virgo, ríete de los peces de colores. Como dicen por ahí, no te eches encima los problemas de los demás. Presiones en el amor económica, en tu estudio, hasta en tu trabajo, te llevarán a sentirte un poco irritable y hasta cooperadora, especialmente con tu familia. Relájate, que en esta vida todo tiene remedio, mientras estemos vivos. Y tus números de suerte son el 19, el 32 y el 26. Libra, tienes ahora abiertos los puentes de comunicación con tu familia, con tus amistades. Cuenta tus bendiciones y no malgaste tu energía mental pensando negativamente o lamentándote. Es tiempo de envolverte en algo nuevo que te saque de la rutina. Un viaje, estudio, no te vendría nada mal. Y tus números de suerte son el 5, el 44 y el 37. Escorpión, evita todo tipo de excesos que puedan ser dañino a tu salud. Envuélvete en actividades de índole pasiva, como leer, pintar, conversar, escuchar, escuchar música, meditar. Se impone cuidarte hoy en el aspecto personal. Hoy, toma las precauciones necesarias de manejar, cruzar la calle, subir escalera, hasta hacer ejercicios. Tus números de suerte son el 33, el 7 y el 16. Sagitario, tu trabajo podría convertirse hoy en el campo de batalla para conseguir un puesto de privilegio. Así como también para lograr mayor atención de parte de los jefes o superiores. Demuestra lo que vales con acciones, con hechos y no son discusiones inútiles. Es tiempo de guerra, te toca a ti poner la paz. Tus números de suerte son el 14, el 2 y el 50. Capricornio, todo tratamiento de belleza te dará excelentes resultados. Así que dirige tu atención hoy a tu aspecto físico. Es tiempo de llevar a cabo cambios en tu persona. Atrévete a cambiar, moderniza tu imagen personal. Los colores brillantes te pondrán a tono con la temporada y te harán lucir sexy, seductora, hasta coqueta Capricornio. Tus números de suerte son el 3, el 33 y el 21. Acuario, piensa detenidamente. Hoy todo paso, toda decisión a tomar en lo relacionado al amor, te tomará tiempo al llegar a formalizar la relación en la que ahora te encuentras. Tu sentido de libertad te crea conflicto cuando te sientes presionada a unirte sentimentalmente con otra persona. No tomes decisiones si tienes dudas. Tus números de suerte son el 30, el 4 y el 27. Pisis, buen periodo para invertir sabiamente. Tu buen gusto se hará notable en todo lo que compres, especialmente si son prendas de vestir. La visita de un ser querido que hace tiempo no ves, te llenará de alegría y despertará en ti tus dotes de anfitrión, lo que podría llevarte a gastar más de la cuenta para complacer a esa persona. Recuérdalo bien, no gaste lo que tú no tienes y tus números de suerte son el 18, el 50 y el 1. Recuerda todos los días seguirme en YouTube, José Canalda. Suscríbete a mi canal, compártelo si te gustó con tu gente. Así es que ya tú sabes, compártelo con tus amigos.